Hey gente, bienvenidos a la segunda parte de jugando con un hangar cero meta y mira lo que he cambiado, si ya me conoces, soy tu panita pinceladas estoy haciendo esta segunda parte, capítulo 2, porque en el video pasado llegamos a 500 likes si quieres apoyar estos videos, dale like y si llegamos a más de 500 o a 500, hago la tercera parte estoy jugando ofensiva de balizas, ojo, porque es la mejor forma de probar todo esto luego haré videos para dominio, pero ahorita estoy otra vez en ofensiva esto sigue igual como la vez pasada, este es totalmente nuevo, esto también es nuevo y ojo, que no le tengo mucha fe, esto le cambié las armas y a esto también le cambié las armas y todo lo demás pues como estás viendo, ningún, ningún módulo premium ojo con esto, que estoy usando Face Chief solamente como prueba porque yo sé que el Face Chief hace que pierda yo la baliza y al titán le coloqué acá sus respectivas armas sónicas para probarlo también la idea de estos videos es que puedas rescatar alguna combinación algún robot que te guste, quizás con otras armas para que lo puedas aplicar en tu hangar, si, todo está en el MK3 un nivel bastante competitivo para Liga Campeón al menos yo, si soy sincero, Ligas Altas como campeón jugando de noche, ojo, no es igual jugar de noche que jugar de día jugar a las 6, 7 servidor latino es complicadísimo sale mucha gente en Metal Over, sale demasiada gente en Pay2Win y sale demasiada gente en Pay2Win Hack ahora les dicen Hack2Win, ¿no? Hack2Win, así, no hay nazi loca, pues aquí leí no te olvides de darle like y vamos a ver los gameplays ok mi gente, vámonos con el Skyros de una vez sí, vámonos con el Skyros de una vez a ver si puedo ir por Balizongas a ver Bob permiso ahorita si me voy a tratar de ocupar estas dos porque este Skyros no lo tengo con un drone que aguante daño así que las balizas, el tema de las balizas es sumamente importante pero yo no me voy a quedar aquí, bros o sea, estos manes van a pelear aquí pero yo no voy a quedarme aquí, si yo voy a arrastrar marca hacia atrás que me persigan que hagan lo que le dé la gana y así mi equipo va a tener más oportunidades, ¿sí? de hacer algo ahí hay tres ya, fíjate que hay tres quizás hay allá en mi equipo hay otros robándose las balizas, ¿sí? así como este super super, vamos a ver si puedo hacer algo aquí que no me lo maten, que no me lo maten uff, me hice bolita perfecto estoy tratando de explotar la bola como debe ser, ¿sí? o sea, la bola es para hacer esto dividir al equipo, enemigos hacer que los manes se equivoquen bueno, no sé, hacer apoyo hacer daño también, obvio hacer unas kills también suculentas también son buenas opciones ¿ya sacaban un titán? te iba a decir yo ¿en qué momento sacaban un titán, loco? es un shell parece que era un rook como se veía, ¿no? déjame decir el man aquí bro, trata de mantener esta baliza tú, profa yo voy a tratar de matar al shell o sea, tengo las armas precisas para matar al shell no sé si me explico soy un mata-shell en potencia, pues listo me voy a poner aquí a ver si puedo aguantar la baliza mientras mi equipo oh, loco ¿cómo me mandó a volar así? loco, qué asco nadie hace eso ya pero bueno, estos manes sí lo hacen ¿no? por lo que veo ahí, así no si fuese estado en la escalera sí te creo pero yo no estaba en la escalera ¿sí? ok, déjame ver aquí ¿qué puedo hacer yo? vamos a ver si le puedo dar esto ahí mismo en la casa aquí quizás me vaya a matar este tipo pero yo quiero al Kepui que es el que yo puedo matar a mi nivel ¿no? a este peintubo un dúo que lo pueda matar espérate a ver ok tiene escopetas esas escopetas están pegando muy fuerte pero van a ser nerfeadas dentro de poco ¿sí? a ver, me voy a esconder un poquito eso que tiene que veo que tiene el escudo abierto ahí el Skyrope lo tragué con el escudo abierto ¿ah? coño, su mácula uff ¿viste ese movimiento? ok no vamos a poder hacer nada en contra de esta vaina y no me quiero poner en la escalera porque sabes lo que va a pasar ¿no? este tiene como un turbo especial que lo que te hace es que te jode literal es eso que jode mira yo no le voy a joder a vida loco o sea que le puedo hacer daño ¿ustedes qué piensan? me vengo para acá a ver si el man se active si viene para acá ¿no? pero no el man ni le hago daño bros o sea ya eso es una de fachatez ¿no? a ver qué puedo hacer aquí ir para allá intentar matar a este man será que tiene escudo a Aegis y bueno yo soy bueno para matar el escudo a Aegis ya lo demás no puedo lo demás no puedo porque ya vieron ustedes ni le hice daño a ese ¿cómo se llama? a ese chocochitl ni le hice daño no mames yo sé que yo sé que está chetado pero ya eso ya eso qué puedo hacer ¿no? a ver este man saque me quiere hacer volar a la muerte no ya eso fue para el carajo ok vamos vamos papi vamos vamos que estamos ya listos aquí ya hay que este robo lo perdemos ahorita ya no hay más nada que hacer exacto entrate en sigilo entrate en sigilo que yo me acabo de echar una nave para matarte loco cuando ¿eso qué? ¿a fake chief? bueno no sé qué carajo era eso mira esta vaina loco el pisotón de la muerte le hizo el pisotón de la muerte unas vainas locas que uno ve aquí en warfobos loco a ver todavía puedo puedo pelear con este bicho sí pero yo creo que necesita más de mí con mi titán ¿no? no hay que caernos a coa a ver si puedo a ver si puedo ahora sí voy a atacar porque no quería atacar para que no se devolvieran todo ¿no? ok déjame ver que aquí me partieron el escudo ya me supongo porque estoy recibiendo daño como que si no no tuve ese escudo y voy a ver si puedo mandarlos a volar a ver aquí debería mandarlos a volar a alguien yo no sé debería ¿no? pero bueno como son cosas que pasan yo no mando a volar pero este sí me mando a volar ¿no fue? ok ok este debería bajarle la vida mira le bajo una linga loco mira mira la linga que le bajo no mames loco vea que son vainas sin sentido bueno vamos a matar a Lee Mugi que también está robando balizas que jode y ahorita vamos a intentar cambiar el escudo bro ya 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 por favor ya loco ya sabemos que está fuerte pero no mames loco no mames loco bueno todavía seguimos con oportunidad de ganar porque mi equipo está súper sumamente bien yo voy a ir para acá me robo esta baliza sería la mejor opción que pudiese hacer ¿sí? a ver si puedo paralizar a este man uff así bro matalo pero espérate que yo haga la visa en blanco bro para que nadie haga la spam aquí oh estuvo bien estuvo bien vámonos vámonos que así se juega loco así se juega cuando tu equipo juega bien y tú juegas bien son imparables bueno ya ¿dónde está el pay to win ese imposible de matar con poderes hackerosos ¿dónde estará? yo no lo veo loco no lo veo ya ah no es este ¿no? el jack este bueno ya ganamos ya ganamos ya no importa nada porque ya ganamos ok me dice 5.5 millones en esta victoria jugamos muy bien ojo que jugamos muy bien vamos a ver al primer lugar creo que este era el que tenía mira 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 de una vez mira lo que noto no estoy seguro si era este pero mira tiene la sanación barata ah si es la sanación barata loco o sea esto no puede tanquear daño si era el que estaba peleando contra mi titán con armas sonicas full o sea bros ya nos damos cuenta por favor ya ya abandonen el juego ya son mancos hagan algo con su vida hagan algo con su vida por favor bueno más allá de eso les ganamos ni con hack ni con nada son capaces de darle pelea a alguien que si sabe si mi equipo si supo mira 6 millones el primero 6 millones el cuarto 3.5 este equipo estuvo muy bueno y bueno vamos a ver no estoy seguro que haya sido este man realmente pero vamos a ver el segundo bueno este no era por lo que veo tengo que ver el primero si estuvo genial esta batalla sumamente competitiva vale fuego a esto mi gente comencé tarde oh no sé qué cabajo pasó pasaron 5 segundos no me gusta porque pierdo ya de una vez una baliza oh loco la primera baliza la perdí bueno gente acuérdense que jugar de noche estoy jugando de noche es más difícil que jugar de día yo de día podía jugar con robots de nivel más bajo porque sale mucha gente que no sabe jugarse qué es esta vaina loco bueno olvídenlo acaba de salir algo que no veo hace millones de años pero bueno esta baliza la vamos a perder no pasa nada ok aquí vienen dos vamos a a rotar porque ya mi equipo se hizo con esta baliza no sé si ellos me queden perseguir a mí ya eso es problema de cada quien déjame ver si puedo eliminar a este el de la sónica cómo me hizo tanto daño el de la sónica loco bueno son cosas que pasan y las las cosas pasan de esta forma a ver vamos a calentar un poco aquí me voy para allá a ver si puedo hacer daño imagino que el man va a venir para acá ok no he hecho un carajo pero lo poco que he hecho lo he hecho bien que es lo importante ay loco cómo se meten al frente de ti así como oh loco dónde está dónde está el otro el dragon ven para acá papi ven para acá que lo tuyo te lo estoy esclavando loco ok ya no vamos para allá pero todavía no porque hay alguien de sónicas y por acá hay alguien haciendo desastres con las otras vámonos si es que quedo vivo porque imagínate uff loco me queda solamente un arma a ver si puedo revivir no loco el tipo me bajó la vida como que si mi vida fuese de plástico no sé pero bueno vamos a ver qué podemos hacer estamos jugando con cero meta ojo por ahí un amigo me dijo pinceras nos están acusando a los del clan extinction de hackers y tengo que admitir que hay varios que son hakerosos opinión personal no tengo nada en contra de ese clan me parece súper genial un clan latino fuerte pero hay varios que son hakerosos y bueno ya uno se da cuenta ya uno no es tonto las armas Ross aquí no me doy cuenta de nada porque no no tengo armas Ross pero las armas Ross te dejan ver quién es bastante hakeroso en el juego es así de simple estos manes se sanan hacen un daño te empujan es una vaina sin sentido y loca cosa que no puede suceder porque las armas Ross no dejan que la gente pueda tanquear daño es así de simple me doy cuenta por eso yo por eso no uso sanación o no uso casi a ver entonces bueno yo ya le dije a esa persona a quien considero que es bien hakerosa como para que le diga porque me dijo que estaba jugando en ese clan y bueno normal todavía no he visto muchísimos como en otro clan pero hay dos que si son súper hakerosos uf loco ya van a sacar los titanes y es cuando tengo miedo ojo que perdí dos robots sumamente fácil pero bueno eso pasa de repente te sale por ahí un insano ahí que hace un daño extraño y te mató pues uf youtube gracias por la publicidad y bueno vamos a ver que podemos hacer nosotros que lo que nos interesa es divertirse ah loco pero que que es esto un Chen Low Chen Low pero andate para allí loco anda a matar a alguien que sea pay to win vas a matar al más pobre al pobre win tómalo por manco ok esto me está sorprendiendo ojo me puse esto porque quería probar y me está sorprendiendo lo bien que me ha resultado ¿no? una versión free to play decente porque paralizo y hago daño que es lo que me gusta ¿no? y es lo que debería uno buscar cosas que funcionen ajá aquí tengo un hermano y tengo a alguien que me hizo volar coño su madre loco no me mates por favor yo estoy muerto loco ya estoy listo bro a ver oh vamos vamos que te voy a pagar la variza que es lo que me interesa también no mames loco vamos 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 lo paralicé lo paralicé no no puede paralizarlo coño su madre loco no importa me va a lanzar con con el titán aquí loco a ver a ver ok vamos a matarlo para eliminarlos ok aquí hay unos titanes yo voy a tratar de irme para allá loco para que no me puedan pegar si me entiendes y yo le voy a hacer un poco de daño desde aquí a este ay ay i feel so alive venga mi inglés está acá es mejor loco ya poniendo inglés bro porque tú sabes estoy buscándote bajito por ahí ahora que habla en inglés loco porque en inglés es donde te pagan los billetes bueno ya se me mató lamentablemente me explotó el el titán así como si fuese de mantequilla pero mira loco creo que vamos a ganar ojo que creo que vamos a ganar a ver este hecho está lento ¿no? este hecho está lento pero lo dejo de último porque sé que me va a aguantar un poco más que cualquiera de los que tengo ¿no? ojo de esta partida puedo sacar ojo puedo sacar que está hermoso hermoso ese shell ¿no? con esas armas está bueno ojo está bueno está buena la combinación y esto oh loco lo único malo es la lentitud que tengo pero no está mal no está mal déjame si puedo llegar loco si llegaba antes que se pusiera rojo pues ha sido genial ¿no? ganamos loco ¿qué tanto daño habré hecho? no sé porque el titán casi no lo sé me lo mataron de una vez 4.9 que yo creo que está bien que es de casi último loco porque no fui por balizas pero era un trío de gente jugamos bien ¿sí? jugamos bien a ver fíjate este man usa el curry como es les explico estas armas subduer estas armas subduer tiene un efecto que se llama rust y prácticamente no deja que tú puedas sanar es decir un curry con sanación así sea la costosa y recibe daño de alguien con armas subduer no se puede sanar durante más de 20 segundos así utilices la sanación no te vas a sanar sino muy poquito y hay unos manes en este clan que tienen full curry con full sanación y se sanan como si nada o sea es una vaina sin sentido y bueno estos son hackers no hay que caer en los hackers este man es legal fíjate uno se mete aquí y nadie dice ya este man este man si es legal as 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 ¡Gracias!